Se concluyeron su trabajo de pretemporada, están preparando maletas y todo porque llegan mañana, llegan mañana para hacer un trabajo regenerativo y para el viernes sostener el, es el tercer juego de pretemporada, llevaron a cabo dos juegos, uno contra Pachuca y otro contra otro equipo, este sería el tercero y se está buscando un cuarto para poder arrancar el día 13 de agosto contra Santos de visita. ¿Qué nos puede decir de este equipo que viene a jugar una segunda división que no se tenía hace rato acá en Saltillo? Así es, es un equipo que está conformado con jugadores que fueron jugadores de titanes, gente que viene de distintos lugares del estado, yo sí quiero aclarar porque la gente se ha quedado con la idea que la gente viene de Querétaro, no, la segunda división está formada por jugadores que se han seleccionado y que hemos considerado que son de los mejores jugadores para formar un equipo competitivo. Vienen de Celaya, vienen de Querétaro, vienen de Guadalajara, vienen de distintos lugares, vienen por supuesto gente que no jugó con titanes y que son de Coahuila y que bueno, ya los irán conociendo poco a poquito porque ese es el plan de presentar a los jugadores y después presentar el uniforme. Este es un equipo competitivo, la pretensión sin duda alguna es ser campeones. Como el año anterior donde tuvimos la fortuna de tener una gran temporada en tercera división, queremos hacer una temporada semejante en segunda y en tercera. Una invitación para el próximo viernes al primer partido de pretemporada aquí en el Estadio Olímpico contra Reynosa. Así es, el respetable como se le dice por parte de ustedes en los medios, el público es indispensable. Yo sí quiero invitar a la gente de manera muy efusiva, de manera una invitación muy seria para que asisten y que nos den la confianza a quienes ahorita tomamos el timón y tomamos la empresa de poder traer el fútbol de mayor nivel aquí a Saltillo, a la región sureste, pues de que asistan, porque al final de cuentas el que un proyecto pueda llegar y consolidarse en primera división, como es nuestro sueño, no inmediato pero sí inmediato, pues bueno, consiste en que en esta segunda división premier la presencia del público sea un hecho, que estén apoyando al equipo, que se vayan identificando con ellos, vienen jugadores que ya conoce la afición, otros jugadores que se van a incorporar, viene un campeón mundial de la Sub-17 y pues bueno, creo y pienso que es la gran oportunidad y cómo podemos ir desarrollando su oportunidad, no con el esfuerzo solamente de nosotros, sino con la presencia de los medios, lo cual te agradezco Jimmy, que estés aquí ahorita haciéndonos la entrevista, el que estés difundiendo las actividades del equipo de Titanes, el que estés apoyando este proyecto, porque al final de cuentas yo creo que todos los que vamos al deporte, todos los que vamos al fútbol, queremos un fútbol profesional.